Ahora Venimos con todo Frente a ustedes La maquinaria mas completa El sonido del bajo subiendo Lo siento por todo mi cuerpo American Music Sonamos en la madre American Music Display Mixiando Agresivo y perfecto DJ Raulis Castillo El sonido Proyecto Facile r You ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te confío y te voy Dale guaya Brindemos por ellas Que son las más bellas No por las mujeres Sino por las botellas Brindemos por ellas Que son las más bellas No por las mujeres Sino por las botellas Por favor, no quiero saber Nada de amor En serio, no quiero Tengo una relación Con mi son Si quieres, hacemos el amor Pero sin meterle el corazón American Music Display American American Music José Daniel Memes, mi La página que queda Que está mandando American Music ¿Qué sucede entre los dos? Si cada que llegan Todas las noches Pinte un adiós Cuando la vida Puede gritarles Nuestro amor Decides de cerrar La puerta Nos amamos sin control Y despertamos Desarrollados Talos de seguir Amando Tienes que en realidad Tu es el Talibu Tu amo Producción Richard DJ Raúlis Castillo Una trayectoria Y eso no se copia Matéye la hue 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 Matéye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagínate el cielo sin estrella Imagínate la tierra sin el sol Ahora Imagínate una rumba sin Imagínate una rumba así American Music Display ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No estábamos muertos Solo dimos Una pequeña pausa Para dar chance A las demás A las demás American Music Para que respetes Siente la música fluir en tu interior Con cada sonido Con cada vibración Siente como invade todos tus sentidos Con los mix del sonido La música Siente el amor La música American Music Display Producciones Richard Coa Memes Mix Tu página mintequera Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!